como están amigos espero que estén muy bien pues les deseo lo mejor del mundo en esta ocasión hablaremos sobre el que hubayas o q car como ustedes lo conozcan modelo 2023 que pasó porque no ha venido en guatemala hasta la fecha y ya estamos a pocos días de llegar al mes de mayo les comparto un par de informaciones un par de rumores que me han llegado si este tema les interesa pues quédense hasta el final y no se les olvide suscribirse estos días muchos de ustedes me ha estado escribiendo en los comentarios otros me han escrito en facebook preguntándome cuando voy a presentar el q 2023 si trajo modificaciones si le han aumentado la fuerza al motor qué cambios ha tenido pueden ser internos externos pero amigos les tengo la mala noticia que en guatemala hasta la fecha ya estamos en mayo 2023 y ya estamos a punto de llegar a mayo y amigos pues no ha venido yo he ido en varias tiendas tengo algunos contactos he estado llamando y me han dicho que hasta el momento no se sabe cuándo vendrá el q 2023 todos los modelos que ustedes ven hasta la fecha son modelos 2022 22 hace un par de años atrás antes de la pandemia yo recuerdo que acá en guatemala estaba un q vayas costaba 46 mil quetzales pero ya en 2022 nos llegaron hasta 65 mil quetzales y a la fecha han bajado de precio hasta 50 mil quetzales igual precio que un mototaxi vayas así que no les puedo asegurar qué es lo que está pasando pues no sabría decirles pero hay una probabilidad de que hayan fabricado mucho modelo 2022 y porque ha subido de precio pues no no se pudieron vender así que están obligados sí o sí de sacar el modelo 2022 esto que nos indica que es muy probable que ya no venga el modelo 2023 según los rumores algunos vendedores me han dicho probablemente no venga 2023 y supuestamente ya vienen en camino pero modelo 2024 2024 si eso fuera cierto si viniera el modelo 2024 pues el día que llegue y yo voy grabo les presento pues no les puedo anticipar cuál es el precio porque en realidad lo desconocemos pero no sé yo presiento que que podría bajar de precio si es porque el modelo 2022 no se pudo vender mucho pues yo considero que sí podría bajar un poco pero si es por otra situación supongamos que se estancaron todos los cargamentos en las aduanas en los puertos qué sé yo y si es por el tema que estamos viviendo a nivel mundial que todo ha subido por el combustible pues la verdad amigos no les sabría decir pero podría que venga con un precio alto pero bueno siempre estemos pendientes así que hice este vídeo para que ustedes se enteren un poquito y para que tengan también un poco de paciencia y esperar pues para cuando nos envían el modelo 2023 o 2024 hasta aquí el vídeo de hoy amigos espero que les haya gustado y si ustedes tienen alguna información pues me gustaría que también lo puedan dejar en los comentarios para que todos nos enteremos así que por hoy es todo muchas gracias por el espacio muchas gracias por verme suscríbanse por acá bendiciones bendiciones médicos